hola ese es un tip rapidísimo nada más para decirles pues bueno si alguna vez se les traba su playbook si alguna vez pues no está tan rápida como como ustedes quieran pueden hacerle un hard reset este hard reset también funciona para cuando se meten a las aplicaciones les marca error o se votan las aplicaciones pueden hacerle este hard reset esto se logra apretando al mismo tiempo el botón de encendido el más y el menos se aprietan los tres al mismo tiempo se aprieta por cinco segundos y la playbook se reinicia y cuando se reinicie pues ya va a estar mejor bueno eso es todo cuídense mucho gracias